Bueno, vamos al cierre del quinto, gracias a Alex Gómez. Aquí viene Juan Miranda, el primer avance, nuevo lanzador de las Águilas. Juan Grullón. Miranda. Está bateando fuerte para atrás, está buscando atrás al defensor, la bola. Tiene dirección, dimensión y estamina. Sí, sí, por encima los 376 del paredón verde, el pago central, un rol para Juan Miranda, los tígeres ganan ahora 7 por 5.